El programa de alimentación escolar PAE 2024 en Montería se cumple sin interrupciones, pero los dineros no alcanzan para cubrir la parte final de septiembre, octubre y noviembre, cuando finalice el año electivo. Para cubrir el faltante financiero se requieren 6.400 millones de pesos, de los cuales, con esfuerzo propio, la administración de Hugo Kerguelen dispuso de 3.500 millones de pesos y espera el respaldo de la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar, donde se gestiona el recurso. El director de la UAPA, Luis Fernando Correa, reunido con el alcalde de Montería y el secretario de Educación, Marino Gómez, expresó disposición de ayuda. Hoy tenemos adicionalmente una dificultad mayor y es lograr los recursos entre la ciudad de Montería y la nación para terminar el calendario estudiantil. Estamos analizando todas las posibilidades, acabamos de hacer una pequeña asignación para ampliar la cobertura en primera infancia, pero es necesario, insisto, en lograr tener los recursos necesarios para terminar el calendario estudiantil que va como a mediados de noviembre. Para ver cómo podemos llevar todo el servicio y el programa del PAE hasta el mes de noviembre. Nosotros desde la Administración Municipal vamos a hacer unos refuerzos y acá también con su colaboración podemos llegar a ese cierre financiero que tanto necesitamos. Con el programa que inició en febrero de este año se benefician en Montería 250 sedes educativas en la ciudad, incluyendo 64 urbanas, incluidos los 3 megacolegios y 186 rurales, cobijando 44.282 estudiantes durante esta vigencia. Se espera en las próximas horas concretar con el equipo financiero de la unidad la aprobación de los recursos que serán adicionados al contrato actual para cerrar financieramente el programa para este año.